En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto. Te deseamos que hoy tengas un feliz día de grado, que en este año que empiezas, se aumentará tu fe. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto. Amén. Un aplauso, mi bonita. Amén. 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 Amén.